hola que tal amigos de youtube en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer el root al teléfono galaxy j700 mn en el cual vamos a ponerlo también en modo de activar el modo de usb o depuración de usb activar el desbloqueo o en como les muestra en pantalla una vez que hagamos esto vamos a apagar el dispositivo lo vamos a poner en modo de descarga un modo download presionando botón volumen menos botón de home y botón de encendido o power una vez que esté en ese modo vamos a entrar al alodín que sería lo debemos tener instalado en nuestra computadora así como el recovery como les estoy mostrando aquí a continuación que vamos a instalar el cf autoroute que les se lo encuentran en la descripción del vídeo es muy rápido una vez que ya esté conectado va a aparecer así simplemente le damos start dejamos que haga su trabajo y se va a reiniciar nuestro móvil esto es lo que va a hacer va a instalar el super sub les voy a mostrar a continuación una vez que ya esté instalado el super sub ya podemos o mejor dicho ya somos usuarios root si te gustó mi vídeo dale manita arriba compártelo difúntelo entre tus amigos un anciano canal y hagamos más grande esta comunidad si tienes alguna duda sugerencia de algún tutorial quieres que haga un tutorial para auto equipo con gusto me lo puedes comentar en las redes sociales que te pongo en pantalla espero que tengas un buen día buena tarde buena noche según sea el caso y nos vemos hasta el próximo vídeo chau